Yo soy todo lo mejor, una naturaleza. Vivir en Islandia es como vivir en un parque nacional. La gente es absolutamente maravillosa y es un país que no te deja indiferente. Te seduce por muchos motivos. Y luego llega el otoño y llega el invierno. Y viene la parte dura de la vida islandesa. Y ya cuando empecé a quejar con mi suegra, que en pan descansé que era una persona maravillosa, que la tengo un gran lugar en mi corazón, y me dijo con ese pragmatismo islandés que les caracteriza, tienes mucha suerte de que no haya vuelos directos entre España y Islandia. Pero yo me quedé un poco sorprendida y me dijo, sí, porque así tienes que solucionar los problemas con tu marido y no tú puedes ir a casa de tu madre. Y me quedé así, pero dije, pues cuánta razón tienes, porque aquí hay que adaptarse y hay que salir adelante. Y es un país y otra cultura muy diferente a la española, donde no hay lugar para la queja, no hay lugar para esta negatividad. Porque simplemente la naturaleza es superior al hombre. En cualquier momento estás casi en peligro de perecer. Si vuelve el tiempo en contra, si te pilla un temporal de nieve, etc. Por daros un ejemplo, ayer a las 7 de la mañana se puso a nevar. Hoy se celebra el primer día de verano oficial en Islandia. Solo hay dos temporadas, el verano y el invierno. Y hoy se inaugura el verano, nos han dado un helado a Islander para celebrarlo. Y ayer estaba nevando. Eso significa que una persona que haya salido a hacer un trekking de montaña, un barco, etc. Puede encontrarse en un espacio de una hora en una situación al límite de supervivencia. Y eso hace que la sociedad sea muy diferente. Pero los problemas son muy similares. Y no me quiero despistar más. Simplemente estoy esperando a que esté preparado esto. Bueno, simplemente deciros que era lo que os quería decir. Que allí es una sociedad muy igualitaria, donde nos tratamos todos de tú a tú. Yo ya prácticamente no utilizo en usted. Entonces os voy a llamar a todos de tú, si nos importa. Donde el presidente de Islandia vive en una residencia, en una granjita, donde no hay seguridad. Uno puede darse un paseo y pasar a saludarle, si quiere, si está allí en casa. Donde, no me lo invento, la primera ministra se va con su novia a hacer la compra de Navidad a lo que puede ser el corte inglés el día 24 de diciembre por la mañana. Porque ella, como cualquier otra persona, necesita comprarse un pavo, o sus patatas, o zanahorias, o lo que prepare de postre. Y entonces es una sociedad donde los temas y los problemas se hablan tal y como pretendemos hablarlas en esta charla hoy. La filosofía, la teoría, todas estas especulaciones, bueno, sí, tienen lugar en la universidad. Pero lo que de verdad la gente necesita es solucionar los problemas muy pragmáticos, muy eficaces, y hay que tomar acciones y pensar. Y en esto, porque estoy muy contenta de estar en la Facultad de Educación, ¿verdad? En cómo podemos nosotros, con los conceptos y nuestros conocimientos ahora presentes, pasados y presentes, ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones a construir un futuro. Todo es que no es fácil, porque no tenemos esos conceptos y instituciones y teorías que seguramente ellos necesiten, ¿no? Y es este cambio generacional, esta incrucijada en la que estamos, y que yo no tengo todas las respuestas. Lo que sí que os vengo a contar es lo que ha pasado allí en Islandia durante los últimos cuatro años, porque lo que llevamos es cuatro años de avanzadilla en esta crisis y hemos aprendido muchas cosas. Y entonces, yo creo que ya nos ponemos un poco en tarea. Como siempre me resulta muy difícil, muy difícil explicaros cómo es la sociedad islantesa, la naturaleza del país, utilizo un truco que es que os pongo un vídeo, porque una imagen vale más que mil palabras, es un vídeo muy cortito de tres minutos y medio, de uno de mis grupos musicales favoritos. Es un poco extraño, digamos, se llama Seagull Rose, igual lo conocéis. Y este es el tráiler para aquellos que lo... este se lo he regalado a Lola, ¿eh? Para agradecerle la... Heima, Heima significa home, casa, y el grupo es Iburros. Y entonces esta es una banda de chicos, pero de chicos que son muy jovencitos, 20 añeros, que, pues hace unos años decidieron montar su banda de música en un garaje a las afueras de Reykjavik y se hicieron mundialmente famosos. Y tras dar la vuelta al mundo, hace dos o tres años decidieron que tenían que devolverle a la sociedad islandesa lo que ellos habían recibido. Y entonces en el verano se dedican a recorrer Islandia, pueblecito a pueblecito, haciendo conciertos, lo mismo que nosotros nos estamos reuniendo hoy, en este espíritu de fraternidad y de celebración de lo que es simplemente la comunicación humana. Y es un vídeo muy bonito porque se mezcla el paisaje de Islandia con una música que es verdaderamente lo que oyes cuando estás allí, el viento, el mar, las rocas, los... Todo eso reflejado en la música instrumental. Y luego vemos a los integrantes del grupo explicando por qué querían hacer esa tortura. Tres minutos y medio, es cortito, pero así nos transportamos inmediatamente a Islandia y entonces yo luego ya puedo continuar porque ya hemos llegado allí. Lo que sí que necesito es que se apague un poquito la luz porque si no no se va a dar. Como he dicho, en la banca roja. Piden ayuda al Banco Central de Islandia. En ese fin de semana lo que descubrimos, digamos, no se nos da información, solo sabemos que hay una casita al lado de la guardería de unos niños, en Reykjavik, donde continuamente está el gobierno en una situación de emergencia llamando a los banqueros, economistas, personas más influyentes del país para ver qué se puede hacer. Y cuando a primera hora el Banco Central, el lunes, decide que va a ayudar a uno de los bancos nacionalizando una parte de las acciones y los mercados internacionales hacen las cuentas de las reservas monetarias que tiene el Banco Central islandés de, digamos, la cantidad que se necesitaría para rescatar a este banco, las cuentas no les salen. Estas cuentas en Islandia se hicieron en una semana. En España y en Europa lamentablemente llevan más tiempo porque son países de 40, 50, 80 millones de años en Alemania y claro, los datos, hace falta más tiempo para recorros. También tengo un pen track, si lo queréis que será más rápido. Ay, no, me lo he dejado de... Bueno, te salga. Bueno, yo voy contando esto y mira, ya lo voy contando. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los mercados internacionales, digamos, los especialistas en inversión, ahora se les llama fondos buitres, etc., fondos soberanos, también está el fondo de Noruega, pues calcula muy rápidamente. Vamos a ver cuál es la deuda que tienen estos bancos. Cuál es la deuda que va a heredar, que se va a socializar en el país, porque de eso se trata, el rescate. Cuántos habitantes tiene, cuál es el Producto Interior Bruto, qué capacidad tiene de producir bienes y servicios y a ver a cuántos hay por habitante. Y efectivamente, las cuentas salen muy rápido. No hay país, o sea, 320.000 habitantes no pueden rescatar un sistema de trillones de euros. No me lo digo trillones porque es que las cifras son imposibles de recordar. Como uno no tiene las nociones a esa escala, pues a mí ya más del billón de los dos billones, mil billones, ya es imposible de rescatar. Y entonces, digamos, que se hunde el sistema islandés. Lo imposible, como dice unthinkable, aquello que era imposible de pensar, pues sucede en el espacio de una semana. Y para nosotros es como una guerra económica, como si hubiera caído con todo respecto a las víctimas. No quiero hacer una comparación, no quiero que todo. Es una comparación, digamos, en el sentido de que la destrucción, el shock de esto que llamo a veces un tsunami que nos llega, es paralelo como si nos hubieran tirado una bomba. ¿Por qué? Porque no hay muertos en la calle, no hay heridos, etc. Pero toda la población está trincherada en casa, siguiendo las noticias, televisión, radio, etc. Solo los turistas, los afortunados que no entienden islandés, están paseando por la calle y consumiendo, etc. Los demás no sabemos si se interrumpirá, por ejemplo, funcionarán las tarjetas de crédito, habrá pan, habrá café, habrá escasez de alimentos, habrá petróleo, porque todo o mucho de los productos islandeses son importados. Y entonces, en esta situación, en la que realmente el Banco Central, el gobierno, agota muy rápidamente todas las puertas de emergencia, no hay un botón rojo, no hay un gobierno amigo, no hay un Banco Central de Islandia, y luego nos enteraremos por qué que esté dispuesto a ayudar a Islandia. Yo en algún momento me planteo incluso, digo, pues voy a llamar a Hugo Chávez, a Venezuela tiene el dinero, a ver si lo te lo presta, mejor que me alegro mucho de no haberlo pedido prestado. Pues no hay otra solución que adoptar una ley de emergencia, que se adopta en octubre del 2008, rápidamente redactada sobre ese fin de semana, aunque ya llevaba en preparación algo de tiempo, y entonces esta es la solución que luego se llamará la salida de la crisis islandesa, que es muy heterodoxa, y que digamos que tuvimos la suerte de ser el canario de Europa, el pequeño pájaro, que todo sucede muy rápidamente, que no estamos en la Unión Europea, que el Fondo Monetario Internacional ni siquiera ha llegado al territorio islandés, porque digamos es una ley adoptada por el Parlamento, y entonces en esa ley ¿qué se declara? Pues dos cosas fundamentales, ¿no? Hay muchas disposiciones técnicas, etcétera, pero hay dos cosas fundamentales. Uno, que no se va a socializar la deuda privada de los bancos, no se va a hacer una deuda soberana, no se va a pasar la factura a los contribuyentes. Y esto, Michael Hudson, un economista muy conocido y crítico, de una escuela muy crítica americana, lo hizo, dijo, fue una solución muy acertada, y gracias a que os vino la crisis en el 2008, porque os aseguro que si hubiera venido la crisis en el 2009 y en el 2010, y no se hubiera adoptado esa ley de emergencia, el producto de exportación más importante de Islandia, en este momento serían los islandeses. Y así de claro nos lo dijo. ¿Por qué? Pues porque una, como he dicho, una población de 320.000 habitantes es imposible que rescate aún una burbuja financiera de esas decisiones. Ahora bien, eso es en lo que respecta a la deuda externa, ¿no? Entonces, y aquí hay algunos malentendidos que hay que precisar. La decisión que se toma es, es imposible rescatar el sistema financiero fuera de las fronteras, fuera de la jurisdicción, fuera del territorio de Islandia, es imposible. Ahora bien, vamos a rescatar el sistema doméstico islandés, para islandeses y residentes, etc. Entonces se adopta la decisión de que los tres bancos principales van a la bancarrota, y eso es un proceso ordinario de liquidación de una compañía, donde se hace un estado de los activos, de los pasivos, y entonces con los activos se pagan los pasivos, se pagan las obligaciones. Eso por una parte. Entonces, los depósitos, el gobierno decide, bueno, los depósitos que había de los ciudadanos, yo digo, americanos, japoneses, islandeses, etc., que sean residentes en esta isla perdida en medio del océano que es Islandia, pasan a tres nuevos bancos, por el mismo importe y sin límite. ¿Por qué? Atención, porque esto que parece una cosa muy generosa, luego resulta que ha sido muy criticado por la izquierda y por los socialdemócratas, ¿vale? Porque si se hubiera rescatado solo hasta, digamos, 60.000 euros o 70.000 euros, que eran los ahorros que tenía el 95% del país, la factura hubiera sido 10 veces menor para el gobierno. ¿Me entendéis? Entonces, se rescata sin límite y ahí hay un 5% de ciudadanos privilegiados que van a ver cómo sus ahorros serán sufragados, al fin y al cabo, por el resto de los estudiantes. Y eso nunca se ha discutido abiertamente en España, en Islandia, son cosas que se critica en internet, se critica por ATAC, por asociaciones críticas, por profesores universitarios, etc., pero siempre se ha silenciado. Bueno, entonces el gobierno sí que tuvo que hacer una recapitalización de los bancos, ¿de acuerdo? O sea que ahí hay que tener cuidado en decir que en Islandia no se rescató a los bancos, atención, en la parte externa, en la actividad externa. ¿Qué es lo que pasó con los ahorradores, digamos, extranjeros? Pero extranjeros también podían haber sido islandeses domiciliados en Londres o en Holanda o en Hong Kong o en Luxemburgo. Pues todos aquellos que no tuvieron los ahorros en las entidades dentro de la jurisdicción islandesa, también se les dio prioridad absoluta a la hora de rescatarles. Digamos que la factura del rescate cae sobre los inversores profesionales, tenedores de acciones, bonos, etc. Y los ciudadanos que tienen sus ahorros, ciudadanos o empresas que tienen sus ahorros, son los que tienen una prioridad primera y son a los que se les rescata. Y esto es lo bueno del modelo islantés, digamos, ¿no? Aunque os parecerá brutal para algunos, digamos, del sector financiero, del sector bancario, lo puedo entender. La metodología que se adopta con los ahorradores y pueden ser también municipalidades, por ejemplo, bomberos, asociaciones de bomberos del Reino Unido que han puesto sus ahorros allí, es diversa. ¿Por qué? Porque a esas personas hay que pagarlas no con coronas islandesas. Tenéis que recordar que el Banco Central de Islandia ha entrado en quiebra, digamos, inoficialmente, pero está en quiebra. Islandia no tiene divisas extranjeras. No tiene. Entonces, ¿qué se decide? Bueno, que sean los activos de los bancos, ¿vale? Los que compensen, en primer lugar, a esos ahorradores. Y siempre se dijo, por ejemplo, en el caso de iSafe, que los activos del banco cubrirían el 90, 95 y casi el 100% de los depósitos. Sin límite tampoco, ¿eh? Sin límite. Digamos que la directiva europea que estaba en vigor en Islandia en aquellas fechas, limitaba la responsabilidad a 20.000 euros. Islandia dijo, prioridad número uno en el proceso de quiebra y banca rota, sin límite. Para ciudadanos, personas físicas, pero también para personas jurídicas. Pero atención, si queréis cobrar en divisas, en vuestras divisas, en libras o en euros, o en una moneda que no es del monopoli, porque ahora mismo la corona islandesa yo la llamo el dinero de monopoli, porque no es convertible, nosotros jugamos con ella, nos entretenemos para comprar el pan y el pescado, etc. Pero ya está, no sirve para nada más. Bueno, y ese es un proceso que lo que pasa es que llevará 3-4 años el tiempo que lleva liquidar un banco, vender los activos a un precio decente, no a un precio de saldo a fondos buitres, que ahora se dice, y abonar estas deudas. ¿Qué ocurre? Que el reino británico y Holanda no pueden, no quieren esperar 4 años, ni 3, ni 2, ni 1, porque temen el contagio. El sistema financiero se basa sobre una ficción, que luego quizás entraremos un poquito más en detalle, que es la ficción, de que los bancos tienen todo el capital de los depósitos disponible y líquido para que lo recuperemos. Eso no es así. No sé si algunas navidades habéis visto La vida es bella, una película de Frank Capra, ¿verdad? Que se suele poner Navidad. Es la película perfecta. Si todos los ahorradores van a la vez, o si corren el riesgo, o piensan que el banco no va a tener fondos suficientes para retribuir los depósitos, el sistema se cae. No hay sistema capaz que resista una fuga así. Entonces el Reino Unido y Holanda deciden adelantarse a Islandia, reembolsar con sus fondos de garantías de depósitos a esos ahorradores británicos, holandeses, etc. Y pasar la factura inmediatamente a Islandia con los intereses debidos. Y esta es la magnífica historia o saga Ice Safe que se nos pone en el verano del 2009 en la mesa de la cocina a los islandeses, todos los islandeses, y se nos dice, bueno, el gobierno ha firmado estos acuerdos, el parlamento bajo torturas, presiones, etc., amenazas, ha acordado ratificar estos acuerdos del gobierno, tuvo que ir al parlamento, pero se trata de deuda externa del país, deuda soberana, que el gobierno no puede autorizar por sí. La deuda doméstica el gobierno la puede crear sin autorización del parlamento. Y ahí es donde ese proceso parlamentario fue vital. Porque incluyó una apertura, un acceso a la documentación que de otra manera no hubiéramos podido tener. Y es en ese momento cuando se nos dice a todas las familias que gracias a, bueno, a los vikingos financieros, que han hecho todas estas hazañas expansivas por Europa, cada familia tendrá que abonar, pues, unos 48.000 euros. Que eso se une a toda la deuda hipotecaria o no hipotecaria que una familia normal tiene y que en algunas ocasiones se ha doblado. Entonces, entenderéis, cuando tu ministro de finanzas te dice, esta es tu factura, 48.000 euros, entenderéis por qué los islanteses salen a la calle y dicen no. Yo a veces he dicho en entrevistas que lamentablemente la vida es así, que parece que hasta que la gente no le ponen en una situación similar, de decir, mira, esta es tu factura, ¿no? No, no reaccionan. Pero es que en España y en Europa estamos viviendo una situación muy similar, muy similar, salvo que nadie está cuantificando y poniendo sobre la mesa de la cocina a cuánto asciende la deuda de lo que nuestros gobiernos, nuestros representantes están poniendo en el sistema financiero. Y esto es una cosa que, yo no digo que sea, podría ser necesario o no necesario, etc. Pero que creo que es necesario, lo que sí que es esencial es un debate democrático, porque es el principio más elemental de toda democracia, y los ingleses lo salen de bien, no hay impuestos sin representación. Y esto, cuando le preguntabas a los niños de 8, 9, 10 años en los referéndums, tú qué vas a pagar, qué vais a pagar, qué vais a decir, sí, no, etc., ¿qué decían las siguientes generaciones? Yo no quiero pagar, yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¿Qué dicen mis estudiantes, mis futuros estudiantes, cuando una vez al año presentamos la universidad, yo estoy en la facultad de Derecho, y entonces a mí me vienen los islandeses que quieren estudiar Derecho, fuera, sobre todo, ¿no? Y me dicen, bueno, si yo estudio Derecho en España, ¿me puedo ir a trabajar a alguna parte? Porque yo, como comprenderás, las deudas de vuestra generación yo no las voy a pagar. Y esto, esto es el carácter islantes que, como veis, es muy pragmático, muy directo, la lengua lo permite, no es diplomático ni sutil. Y este es el debate que tenemos en Islandia regularmente, ¿no? Estas deudas que son generacionales, que vuestra generación ha creado, ¿qué pensáis? ¿Que yo me voy a quedar aquí para pagarlo? No. Yo voy a formarme lo mejor que pueda, hablo inglés, etc., y me voy. Y hemos tenido un problema de migración muy, muy importante. Hemos perdido ya dos generaciones, ¿eh? Que se dice pronto. Y se van siempre los más preparados. Es un tabú, o sea, es erróneo pensar que el que se va es el tonto, no sé cómo decirlo, ¿no? No. Se van arquitectos, profesionales, médicos, etc., gente en la mejor etapa de la vida, los más preparados. A mí me cuentan muchas veces gente que trabaja en inmigración que los que llegan, chicos que llevan de África, son los mejores del pueblo. Es que se selecciona, se selecciona naturalmente aquel que va a sobrevivir, que tiene más capacidades y más competencias. Y efectivamente, pues esto es así, y ahora tenemos un sistema de salud en el que es muy difícil garantizar las emergencias, no tenemos médico forense legal, no tenemos, en fin, hay situaciones que se están viviendo bastante difíciles. Bueno, y ahora ya que tengo las... ¡Gracias! ¡Gracias!